Muy buenas a todos y bienvenidos a la continuidad del podcast de Error Terracor. Hacía unos cuantas semanas que quería hacer el podcast pero he dicho, no espérate que todavía la actualidad puede dar más. Y bueno, alguna gran noticia me ha acabado de confirmar y por eso pues prefiero hacerlo un poco más extenso. Hoy los tenemos a ser tres, igual que los anteriores podcasts. El primero va a tener que ver con el Festival de Sitges y sus primeras títulos. No ha sido bien bien una gala de presentación, sí que han presentado el cartel pero no ha dado para mucho más. Y algunas cosillas pues que me han ido chivando por ahí las fuentes. Luego la noticia de que Evangelion se estrenará por fin, desde el 2013 que estamos esperando esa nueva parte y por fin ahora 2021 ya veremos cómo se va a ver y lo que implica que se tenga que ver de esta manera. Y por supuesto vamos a hablar de la polémica, ya para acabar, de Lola Indigo y el doblaje de Space Jam que está ahí vamos causando auténticos estragos. Así que yo ya me caigo un mes, bueno no, un mes poco. Y empezamos con la sección. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué gustico me da siempre empezar con sitges ahí en el a tope! Es que de verdad, de verdad que tenemos unas ganas enormes de estar ahí y precisamente pues el día de San Juan encima pues mientras otros estaban ahí liándola y contagiándose y provocando una quinta ola que ya estamos sufriendo, pues los de Sitges pues hicieron ahí su presentación del nuevo cartel, un cartel inspirado como ya se sabía desde hace meses en el hombre lobo y un cartel muy bonito, parece un naipe, claro, lo jodido de un podcast es que tienes que describir y parece un naipe de estos como el sota caballo y rey, pues es una cosa así, es precioso. Para mí, de los mejores carteles que hay. Y bueno, vamos ya porque supongo que no quieres que os comente el cartel, sino que se va a ver, que se va a ver. Bueno, pues avanzaron un cachito del programa. La primera que ya han confirmado es Prisoners of the Ghostland, es la nueva película de Nicolas Cage. La del cerdo no, otra. Sí, porque hay una película, para quien no sepa del rollo, hay una película de Nicolas Cage que busca a su cerdo trufero y va buscando venganza. Esa película también la quiero ver, pero también me gusta esta porque es, ya te digo, Nicolas Cage, Sofía Butela y dirigidos por Sion Son. O sea, yo para mí ya, estos tres nombres ya me están haciendo que pague por esa entrada y si encima ya la tenemos confirmada para Sitges, pues yo para mí, ningún tipo de problema. También tenemos del director de High Rise, Ben Withley, la experiencia sensorial y oscura que le llaman In the Earth, ambientada en un mundo que busca la cura de un virus letal a través de experimentos realizados en un bosque. Pues si encontráis el del coronavirus de una vez, pues avisáis. La vacuna parece que hace efecto, pero en algunos casos parece que no es suficiente. De Japón, porque supongo que estáis esperando ahí de Japón. Pues ya sabéis, amigos, que Rurouni Kenshin ya acerté de que no iba a pasar por Sitges, o al menos aquella en forma de estreno. Ya lo podéis ver, el final ya lo podéis ver en Netflix y el inicio ya lo podréis ver el día 30 de julio de este mes. En fin, es lo que hay. Y Evangelion, pues ahora hablaremos en la siguiente noticia. Y de Japón, pues de lo que queda, pues nos traen Beyond Infinite Two Minutes, una película dirigida por Junta, Yamaguchi, que pues ¿de qué va? Pues es de un propietario de un café que descubre que su televisión muestra imágenes del futuro, pero solo con dos horas de antelación. O sea que, de todas maneras, aquí dices ¿qué harías tú con un poder así? Pues supongo que muchos, muchos, al menos yo, optaría ahí por poner, yo qué sé, hacer apuestas o ir al Euromillones, yo qué sé, una cosa así. Desde luego, una de las más interesantes cosas que anunciaron es The Amusement Park, la película perdida de George Romero, el padre de los zombies, que se ha redescubierto y restaurado por su viuda en Cuadro Gá, y es una angustiosa pesadilla sobre la vejez y el maltrato a la gente mayor. Así que yo creo que para los que busquen cosas así un poco reflexivas, les gustará. Y para los que busquen documentales, pues tenemos A Clitch in the Matrix, de Rudney Asher, a trabajo de un trabajo más bien científico y metafísico, que se preguntará si el ser humano, si vivimos básicamente dentro de una simulación. ¿Quién se nos lo ha pensado? Hay miles de canales que se dedican a esto, por eso ellos tienen más visitas y yo pues estoy aquí hablando para unos cuantos, pero bueno, los que me escucháis sois aquí la resistencia y os adoro ya por eso. Naturalmente habrán Sieges Classics, todos relacionados obviamente con El Hombre Lobo. Tendremos El The Wolfman de George Werner, del 41, una retrospectiva que habrá que continuar pues con grandes joyas como El Bosque del Lobo, de Pedro Lea, El Retorno del Hombre Lobo, de Paul Nashley, Aullidos, por supuesto, de Joe Dante, tenía que estar ahí, al igual que la otra película con la que la comparan del mismo año, del 81, que es Un Hombre Lobo americano en Londres. Así que a ver si se puede venir Joe Dante, estaría muy bien que se pudiera, pero bueno, ya sabemos que con el tema de las restricciones pues estará un poco complicado. Ojalá que la cosa aquí para llegar a octubre, pues por lo menos podamos estar ahí disfrutando de todo esto. Naturalmente tendremos cosas como, por ejemplo, que anunciaron, a mí me sorprendió, que han restaurado dos joyas del cine español. La primera es El extraño viaje de Fernando Fernández Gómez, una obra de culto escrita a partir del argumento de Luis García Berlanga, el cual la monotonía de un pequeño pueblo se rompe los sábados cuando llega un grupo musical de Madrid a amenizar la vida de sus habitantes. Pues mira, yo no tenía ni idea, o sea, yo ya sabéis que mi conocimiento a veces del cine patrio pues es el que hay y este pues no me sonaba de nada y mira, si se pone un poco a tiro no me va a importar ahí verla. Y la segunda propuesta, y esta sí que es aquella de que como se ponga a tiro seguro que voy a estar ahí, que es la proyección remasterizada en 4K de El día de la bestia del gran Alex de la iglesia, que ya sabéis que hay rumores que dicen que su película podía estar ahí. Nadie dijo absolutamente nada porque de hecho la rueda de prensa, vosotros porque no la habéis visto, pero si la hubierais visto veríais que la ronda de preguntas fue como, la gente que coño está preguntando, o sea, me acuerdo uno que preguntó de qué le dirías a la gente joven para que venga al festival de Sitges, era como, joder, madre mía, qué nivel, el torno de preguntas siempre dices, ostras, vale que yo tampoco soy de los que pregunte mucho, pero tela, ¿eh? Y una de las cosas que más me ha sorprendido este año es que proyectarán episodios de la serie que está produciendo Amazon Prime Video junto a Radio Televisión Española, que es este remake o nueva entrega de historias para no dormir, naturalmente sin Chicho y Baña Cerrador, pero que ya han dicho que unos cuantos sí que irán, por ejemplo La Broma de Rodrigo Gortés, El Doble de Rodrigo Sorogoyen, Freddy de Paco Plaza, que por cierto no han dicho nada de La Abuela de Paco Plaza, que es la película de terror que en teoría muchos queremos ver y ya veremos cómo atina esto, y El asfalto de Paula Ortiz, que a ver qué tal se le da a esta joven directora el paso al cine de terror. Cositas, cositas, por ejemplo, yo ya dije en la anterior que, sobre todo por el Festival de Cannes, que tenía muchas ganas de ver Titán, de Juliette de Cournot, ¿no? Pero me dicen las fuentes, tengo fuentes, que me aseguran de que ya tiene distribución aquí en España, no voy a decir naturalmente quién, porque todavía no está confirmado, pero que ya tiene distribución para una pequeña distribuida española, para los que fans del formato físico sí es de las que normalmente edita, normalmente, o sea que la cosa tendría que ir muy complicada para no editarse, y según me confirma esta fuente, o según me cuenta, dice que se estrenaría para el 8 de octubre, o sea que ya sería durante el Festival de Sitges, así que veremos si hay alguna proyección especial, o si será la película que me sirva a mí y a unos cuantos de post-siches. Veremos cómo acaba el tema este, pero confiemos en que, bueno, por lo menos de las que yo tengo, tengo una super lista ahí de películas, síganme en Letterboxd, siguiendo al usuario Sergi Casta, he dejado por ahí abajo el link, y yo tengo ahí mi porra de Sitges, y veo que cada vez se queda en menos, esperemos que algún aguante, sobre todo de las que están en primeras posiciones, que son las que le tengo bastantes ganas, pero bueno, sea como sea, esperemos que para el día 7 de octubre, pues aparte de yo cumplir mis 35 tacarros, pues podamos estar en Sitges disfrutando de buen cine, y ya quiero decir, tenemos 10 días ahí para disfrutar, y esperemos que el tema de las restricciones no nos joda, como siempre. Así pues, vamos al siguiente tema. Los que salgáis fans del anime lo habráis reconocido, se trata del dilema del erizo, que es una de esas cosas que se te quedan ahí puestas, es aquello de que cuando te quieres acercar a alguien, pero le puedes hacer daño, y ese alguien se quiere acercar a ti y te puede hacer daño. Pues parece ser que tenemos un dilema del erizo ahora mismo, porque se confirmó el pasado día 2 de julio que la cuarta entrega de Evangelion, el Thrice Upon a Time, la podremos ver en Prime Video el 13 de agosto, en 240 países, incluido evidentemente muchos en Latinoamérica, y territorios excluyendo Japón. En Japón no la pueden ver todavía en Prime Video, pero nosotros sí. Y bueno, pues la nota de cara, pues parece ser pues eso, que la podemos ver, que anunciaban que se verán, tendrá la Premiere exclusiva en Prime Video el 13 de agosto, en cerca de 240 países, excluyendo Japón. Pues además anuncian que ese día tendremos en Prime Video las anteriores entregas de esta tetralogía cinematográfica de Evangelion, la 1, la 2 y la 3. Así que veremos qué tal. Hidakeano decía eso, que quería agradecer a los fans de Evangelion, de todo el mundo, por su continuo apoyo, y estábamos viendo la manera de poder ofrecer la película a los fans de fuera de Japón lo antes posible, y debido a la situación de los cines, durante la pandemia del COVID, nos ha alegrado mucho que Prime Video haya sido nuestro socio para poder estrenarla alrededor del mundo. Recomendamos poder ver esta película en una buena tele para una mejor experiencia. La tele deberá ser muy grande, Hideaki, pero el tema del sonido también es importante. O sea que... A ver cómo nos lo curamos. Una decisión que, bueno, por un parte bien, porque mira, nos queda ya nada y menos para verla, nos queda ya un mes, al menos un mes desde lo que yo estoy grabando este podcast, y claro, la gente aquí, al menos en España, se empezó a volver loquísima, y ya más concreto aquí en Barcelona, los temas del anime en catalán pues estuvieron ahí, que se tomaron un poco mal. ¿Por qué? Pues porque normalmente Prime Video pues no estrena nada en catalán, y sí que se han confirmado que hay doblaje en castellano, y por comentarios de Albert Trifold en Twitter, preveo, preveo que va a ser respetar el cast de Selecta Vision, así que tranquilos, que tendremos el doblaje bueno. Y lo siento por el de Netflix, es que el de Netflix es horrible, en serio, yo cada vez que he intentado verla, que yo con buenos ojos es que no he podido. Y por un lado, me alegro de que no haya sido Netflix, yo me esperaba que fuera Netflix, la que se llevara el gato al agua, y estaba bastante terrorizado por esto, porque decías, madre mía, que si es Netflix, pues tenemos un problema. Y naturalmente pues Twitter aquí en España, pues menciona esa Selecta Vision, Selecta Vision la vais a estrenar en cine, Selecta Vision la vais a sacar en... A ver, en cine yo creo que es imposible, la vais a sacar en físico, y bueno, pues parece ser que el otro día, hace más o menos una semana, en el canal de Twitch NeoAnimez, estuvieron con los Selecta Vision, con Manu Guerrero y Pati, la atractiva community manager, y estuvieron ahí hablando de anime durante tres horas. Y yo me he chupado esas tres horas por vosotros, para saber de esta información, a ver si os soltaban algo, y efectivamente Manu Guerrero le preguntaron, por esa película, y naturalmente por aquella edición de la serie en Blu-ray, que ya anunciaron hace un año, y que no sabemos absolutamente nada, y arrojo un poco de luz, y si queréis pues después de esto, pues comentamos el que. Vamos a ver qué os contaron, he cogido justo cuando vi Bar Manga, que es una cuenta de Twitter buenísima, que en este directo, al menos las preguntas que le estaba haciendo, a estos dos, eran las preguntas que yo le hubiera hecho, o sea que, Viva el Manga es de los nuestros, y le preguntaron por esta serie, así que me voy a callar, y vamos a dejar que nos sea al hombre Manu Guerrero, sobre el tema de Evangelion ahora mismo. Mira, todo lo que tiene que ver con Evangelion, está como muy controlado, y nosotros llevamos mucho tiempo en silencio, y sabiendo cosas, pero es que no nos podemos mover de nuestra posición, ¿no? Al final, al final la posición que hemos adoptado a nosotros, nos está funcionando, porque por ejemplo, hemos recuperado la serie de Evangelion para Blu-ray, ¿no? que esto para nosotros era bastante importante, vamos a poder lanzarla en un pedazo de edición, que ríete tú, de la de Kimetsu no ya iba, ya verás. Sí, o qué, guau, 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 guau. Nosotros hablando directamente con Cara, ¿de acuerdo? Que es el estudio de Gideakiano, para que sea una realidad, y ellos han configurado al final que sea una simultaneidad en toda Europa, ¿no? Que se lance el Blu-ray en Italia, en Francia, en Inglaterra, ¿sabes? En España, etcétera, etcétera, y nosotros hemos ido pasito a paso. Entonces, con las películas, con las películas, ahora ya se ha anunciado lo que pasa con la película, y te lo digo de corazón, no es porque nos queramos dar la información, pero no sabemos qué más va a pasar hasta que no nos digan algo, ¿de acuerdo? No lo sabemos lo que va a pasar. No lo sabemos. Decir que no estamos interesados en Evangelion, pues mira, sería una tontería, ¿no? Tampoco te voy a vaciar. Interesado en todo lo que lleve un Evangelion con un niño pilotándolo. Y tiene un 10, por supuesto. Un 12, como es claro. Sí, guay, guay. Pero a nosotros realmente no nos están dando información, y cuando nosotros ya tenemos información, pero también la tenemos muy tarde, aunque lo sepamos antes que el público en general, cuando vemos cómo se van configurando las cosas, porque nos lo dicen, oye, pues mira, es que la película al final va a pasar esto con la película. Ah, claro, va a pasar esto. Bueno, claro, por eso llevamos tanto tiempo esperando, llevamos tal, no sé qué, no sé cuánto. Aún pueden pasar otro tipo de cosas y nosotros seguimos ahí esperando pacientemente y que nos digan qué posibilidad tendríamos de poder trabajar con Evangelion. Igual no pasa nada en años, ¿no? Como con este Evangelion del 25 aniversario, que han sido muchísimos años, o igual se configura todo más rápido. Pero de verdad que te lo digo no por no querer responderte que no sabemos nada. Ahora mismo solo podemos hablar con cara de esta edición. Ok. ¿Y esa para cuándo, Manu, más o menos, lo tenéis pensado que pueda salir? Este año 2021, sin fecha todavía. Porque la he movido... Pero seguro, ¿no? La he movido ya dos o tres veces, ¿sabes? Y entonces me sabría muy mal porque Pati lo pasa fatal cuando decimos una fecha. Hoy le cambio una fecha a una cosa y me ha escrito un mail rapidísimo, ¿sabes? Ah, es tan pobre. Decimos que, ¿sabes? Tendremos que hacer algo, tal, no sé qué. Entonces es un lío muy grande cuando marcamos algo para una fecha y luego no sale porque Pati le multiplico el trabajo por tres, ¿sabes? Claro, principalmente es difícil porque la primera comunicación es la que llega a más gente con una fecha. Entonces cuando hay un cambio ya hay gente que la pierdes en el camino, ¿verdad? Ay, ¿no dijeron que el estreno de Digimon era en 2020? No, es que ha habido una pandemia y la hemos estrenado un año después, por ejemplo. Entonces sí, siempre cuesta, siempre hay gente que te pierde. Exacto, exacto. Ay, pues sí, hijos, tampoco presione instantáneo a la gente le selecta. El ya la quiero ya. Paciencia, por favor, paciencia. Es jodido, pero, a ver, yo, mi opinión personal de todo este tema, ya hemos escuchado lo que decían, que ellos no saben nada, que están así un poco tal. Yo creo que Evangelion es una IP de estas que genera mucha pasta, que genera aquellos muchos intereses en lo que es merchandising y que los Blu-rays y DVDs pues acaban siendo también un poco merchandising en ese sentido y que no creo que vamos, que se vayan a resistir a decir, bueno, vamos a dejaros a todos los fans con la colección ahí colgada. Acabará saliendo. ¿Cuándo? Este año no lo esperéis, evidentemente. Esperamos la serie, que ya he dicho eso, 2021 la serie y veremos, veremos qué tal la... Yo espero que sí, yo espero que sí. Yo, al menos, en ese sentido, al ser solamente Amazon Prime, por lo menos no es Netflix, es ese señor gordo que se sienta delante de tú y te coge la comida y dices, no, comerás cuando yo quiera y cuando me dé la gana. Es que Netflix, en ese sentido, es un puto tiburón que hay que abatir, siempre lo he dicho y así es. Pero en fin. Y si no recordad que Martyrs, una película que llevamos 12 años pidiéndola, 12 años después de aquella vez que en Sieges alguien se ha desmayado viéndola o algo así y que parecían que no, al final Vértigo se ha decidido y la saca este año. Así que yo siempre con el tema físico siempre he dicho hay que esperar y con el tema Martyrs es el claro ejemplo de decir, señores, hay que ser pacientes, que acabarán cayendo. No os preocupéis. Y ahora vamos al tema polémico, al de Space Jam. No falla. Vamos directamente al tema más polémico que vais a ver hoy. Es un tema que empezó el día 28 de junio y yo estaba ahí como ¡Ay! ¡Qué ganas tengo de comentar esto en el podcast! Y hablaba de pues bueno, pues Lola la Índigo que colgó el día 28 ¡Ay! ¡Súper Fappy! Dice, estoy súper feliz de contaros que voy a ser la voz de Lola Booney en Space Jam las nuevas leyendas. Hace varios meses que hice el casting y ha sido un sueño hecho realidad. Ojalá os haga tanta ilusión como a mí que ganas de que llegue el 23 de julio. Y subió un vídeo de eso de 30 segundos pues ella ahí reaccionando a cómo o pues a cómo lo recibió. Vamos a escucharlo. A ver, ¿qué es lo que más te soñabas tú en los últimos meses? ¡No jodas! A ver, dímelo ya. Pues nada, que eres la próxima Lola Booney de España para Space Jam 2. Yo creo que vio el futuro y por eso llenaba tanto, pero en fin. ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, pues Twitter se volvió loquísima porque claro, una de las dobladoras, la dobladora de Zendaya compartió este este tweet con un corazón roto tupe de hoy, pobrecita y claro, la gente se echó o sea, la gente a mí me sorprendió que apoyara tanto el tema del doblaje y es que empezaron ahí, vamos, cayó mucho hate a Vera de los partes de la parte de Lola de Índigo hacia Vera Bosch diciendo que había provocado bullying, que no sé qué, y vamos, yo creo que no se lo merecía ella, tampoco se merecía Lola Índigo todo lo que llegaron a decir porque empezaron a relucir todas las antiguas, bueno, famosetes que se han colado en el tema del doblaje para hacer sus mierdas, Mario Vaquerizo, Melendi, el mejor de todos y a la vez naturalmente el que ha destrozado más la película fue el de Danny Martin del Canto del Loco cuando hizo The Jack Black en Escuela de Rock que de verdad si algún día veis Escuela de Rock mirad cinco minutos y ya veréis diciendo no, no, es que lo destrozó, ese doblaje destrozó toda la película y la película es buena, pero ese doblaje es horrible y claro, los fans de Lola Índigo que aparte de tóxicos pues son aquellos que defienden cosas ahí súper bestias pues dice esperaos a que haga al menos la prueba al menos para ver tal y naturalmente el día 4 de julio estamos hablando 28 de junio y ahora el 4 de julio pusieron el trailer de Space Jam redoblado por Lola Índigo y entonces pues vais a ver el primer el primer corte es el de Vera Bosch el original la voz que salió en el trailer original y después el de Lola Índigo os garantizo que que la las comparaciones son muy odiosas vamos chicos el equipo de los loonies no se rinde siempre el equipo de los loonies no se rinde cuando queda medio tiempo ay Dios que cada vez que lo escucho es como oh el dolor de oído es como muy 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 bestia bueno naturalmente fue volvió a ser trending topic volvieron a exigir que se lo devolviera que renunciara los fans naturalmente pues tuvieron que decir que no que esperábamos a la película ver el resultado hombre pues cuando ves esta cosa que dices ya ya como que duelen los oídos diciendo ostras esto parece un audio de whatsapp aquello enviado a las tantas y aquello decir bueno que vas un poco ahí colocadillo pues naturalmente Lola Índigo el día 7 pues tuvo que salir después de claro tú imagínate también tener todo el timeline lleno ahí de todo esto más siendo trending topic porque si dices ya te duele cuando te picas con alguien pues imagínate cuando cuando tienes ahí cuando eres trending topic durante dos días seguidos y que la gente no ha pagado ahí de vomitar odio y hizo un hilo Lola Índigo diciendo los que me conocen un poco saben que estoy aquí para dar oportunidades jamás para para quitarlas que intento con las posibilidades que me da mi posición ayudar a todo el que me rodea con esto pido perdón a Vera y a su gremio no voy a cobrar absolutamente nada por la peli porque a todo esto muchos le decían que cobrara lo que cobra un doblador porque es verdad que el tema del doblaje pues cobrar bien ahora mismo no es que se cobre muy bien pero bueno pues eso pues Lola Índigo se ve que iba a cobrar bastante bastante bestia solamente por dar voz aquí a este dibujo animado y ella decía continuaba con el hilo decía no tenía ni idea de si había alguien antes de que me llamaran a mí no lo hice con mala intención no pensé que haría daño a nadie simplemente me hacía ilusión no sé si será lo adecuado sacar el tema de nuevo pero no me podía quedar dentro gracias a Vera Bosque todo irá destinado a mis amigas de unidad ELCA que es unidad disciplinar de los trastornos de conducta alimentaria y a Daner Granada que es una asociación en defensa de la atención de la anorexia nerviosa y bulimia de Granada bueno es un gesto yo creo que muy bonito rectificar siempre este sabio si en eso pues a mí me la hace grande es verdad que ha tardado mucho en rectificar que hay cosas pues que bueno te lo podría se podían rebatir yo ya te digo yo ya es aquello de decir aceptarlo vais a tener esto o sea es verdad que no mola nada pero bueno yo ya creo es una campaña de marketing es algo que ya se ha retrasado una semana para que aparezca Lola Indigo para que se estrene tal y cual yo creo que si ahora vuelven a cambiar todo pues es aquello de otra semana más y siendo la Warner ahora mismo la reina en empezar a poner pues eso estrenos en al mismo tiempo en cines y en streaming lo que implica que si eres un poco Jack Sparrow pues ya la tienes ahí súper baratica y en el salón de tu casa yo creo que es un grave error creo que aparte ya ha rectificado a Warner y ha dicho no no en 2021 estrenamos en cines y el HBO Max lo vamos a estrenar cuando toque cosa que me parece ya más lógico y bueno pues la polémica parece que acaba así sin embargo parece que mucha gente sigue defendiendo al colectivo evidentemente de actores de doblaje que pasa por una situación un poco complicada pero yo tengo que decir que hombre que muchos tenemos una voz que nos molaría mucho doblar nos gustaría mucho aprender y conozco muchos casos de gente que se está dejando muchísima pasta en temas de doblaje y que no tienen pues eso no tienen oportunidades porque hay grandes familias detrás que se llevan todos los doblajes y eso es algo que no se ha dicho y que evidentemente deberíamos un poco de decir hey ¿por qué ciertas familias tienen estudios de grabación? porque hay que sacar pasta evidentemente creo que es un tema muy complejo y que no nos deberíamos quedar solo con los malditos famosos que vienen a doblar también hay algunos dobladores muy tochos que por gente o sea no voy a decir nombres ¿vale? pero lo sé por gente muy cercana que es un poco que le dicen eh aparta que tú no eres de la familia o cosas así que a ver que es verdad que indigna mucho que venga el famosillo de turno aquella serie de Netflix que era anime y española me acuerdo que la reventaron poniendo a gente de élite que decías primero que en élite parece que para entrar en esa serie tienes que hablar como el culo meterte algo ahí en la boca y ya te contratan aparte de estar bueno evidentemente pero dices madre mía en serio yo no sé la gente que pensó que eso fuera una buena idea tal y lo de la indigo pues parece que es otra mala idea pero bueno por lo menos la mujer ha salido tal y ha reconocido diciendo pues mira me he metido en un jardín y bueno algo que ha salido para paliar es el tema económico cuando se estrene Space Jam este verano pues ya veremos que tal y en fin hasta aquí el podcast de hoy suscribiros a las likes seguirnos aquí en en ebox en spotify también en youtube evidentemente que es donde hay más tal y es donde más promociono y nos vemos en el próximo podcast pues esperamos con mucho más cine y nos vemos en el próximo